¡Suscríbete al canal! Bueno, el siguiente haré el jefe final, ¿vale? Yo diría que el jefe final me va a costar bastante, así que le quiero dedicar un episodio entero y si por lo que fuera me lo paso rápido, pues luego me dijisteis que había un mundo secreto, una zona secreta o algo así, pues la exploraré un poco, ¿vale? Pero bueno, este episodio lo más seguro es que sea bastante corto, así que vamos a empezar. A ver, parece que tenemos un nivel submarino. La fosa submarina de los tibumartillos. El nombre... manda huevos. Vamos a ver, los tibumartillos creo que serán lo... esa especie de tiburones que había... bueno, esa especie de tiburón que había en una expedición Toad. Ahora lo comprobaré. Sí, efectivamente. Son ellos. A ver, cuidado. Vamos a ver si conseguimos esto. Perfecto. Y... vale, perfecto. Ya no estamos a un toque. Vale. Me va a dar, me va a dar. Uy. Agáchate. Eso es. Bueno, y no solo hay tiburones, sino que también hay calamares. Vamos, Mario, ves con cuidado que los calamares no son de fiar. Uy, ese vamos, no me ha dado de milagro. Venga. Vamos por aquí. Métete por la tubería, Mario. Eso es. Y vamos a ver dónde aparecemos. Vale. Vamos a ascender. Vale. Voy a intentar coger esto. Vamos. Sube, Mario. Nah, no lo cojo. Voy a esperar porque en teoría debería volver. Uy, esto también me interesa. Perfecto. Segunda estrella. La verdad, no tengo ni idea de dónde estaría la primera. No sé dónde está la primera, la verdad. Vamos a ver. A ver si vuelve esa planta de fuego. Aquí viene. Vamos, Mario. ¡No! Vale, sí, perfecto. La he conseguido. Sube, 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 sube. Vale. Anda, que lo que me ha durado es algo increíble. Lo que me duran a mí los ítems nunca cambia. Está fijo. De cero a diez segundos. Yo diría que no me duran más. En fin, vamos a continuar. A ver, con cuidado. Eso es. Y venga. Vale. Checkpoint. Y vamos a ver. A ver, cuidado con la tortuga esta. Vale. Voy a intentar matar a estos bichos. Vale. Vamos por aquí. Si os fijáis, absolutamente todo está rodeado de lava. Vamos a ver. Cuidado con el calamar. Sube, Mario. Vaya. Maldito calamar. Sube, 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 que vuelve encima. Vamos a ver. Estoy a un toque. Esto se empieza a poner peliagudo. Vamos a ver. ¿Entra, Mario? ¿Entra? Eso es. Perfecto. ¡No! ¡Mierda! No me he fijado que había bolas de estas con pinchos dentro. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si esta vez lo consigo. Vamos a ver. Morid. Salta, salta. Vale. Venga. Vamos por aquí. Y venga. A ver si esta vez me libro del calamar. A ver, ven aquí. Eso es. Vamos, Mario. Que vuelve. Vale. Se ha quedado ahí atrancado. Vamos, vamos. Vale. Voy a pasar de la estrella porque voy a morir si voy a por ella. Así que vamos, Mario. Eso es. A ver, cuidado aquí. A ver. Cuidado. Vale. Vamos, vamos. Métete por aquí. Eso es. Vale. Subimos. Y venga. Voy a ver si aquí tenemos algún ítem interesante. No. Lo que sí hay es un calamar. Toca pelotas. Pero bueno. Vamos a ver. Por aquí tampoco hay nada. Vaya. Más calamares. Perfecto. La mierda, calamares. Vamos a ver. Sube, Mario. No, no, no. Mejor espérate. No. Vaya. Bueno. Vamos, vamos. Vamos. Vale. Venga. En realidad me ha rozado, eh. No me ha llegado a dar de pleno. Pero bueno. Vamos de nuevo. Madre mía. Bueno. Quién sabe. A lo mejor este episodio no se hace tan corto como yo creía, eh. Porque... Madre mía. Vamos. Vamos a ver. Obviamente el reto de no morir hace rato. Que se ha jodido. Vamos a ver. Venga, Mario. Cuidado con el calamar este, capullo. Nada. Pues no. No me libro de él, eh. Pesadilla. Vamos. Sube. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Vale. Sube, sube. Perfecto. Sube más. Eso es. Y aquí cuidado. Vale. Ahora. Vamos, vamos, vamos. Con cuidado. Que moriré otra vez. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Maldita sea! Madre mía. ¿Cuántas veces llevo aquí ya? Cuatro como mínimo. En fin. Vamos de nuevo. Vamos, Mario. Si tuviera como mínimo un ter... Bueno, un tercer toque. Si tuviera como mínimo un tercer toque, esto sería más sencillo. Pero claro. Para empezar el calamar este, que no me deja en paz. Vale. Perfecto. Por lo menos ya no nos ha dado. Vamos, Mario. Ahora. Sube, 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 sube. Perfecto. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Vale. A ver. Aquí cuidado. Ahora. Venga, 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 venga. Eso es. Cuidado con el maldito tiburón. Venga, venga. Métete, métete. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Por aquí venía un calamar. Sí, efectivamente. Ahí viene. Vámonos, vámonos. Que sube. Vale. A ver si haciendo lo del Pou. Perfecto. A la mierda, calamares. Y venga. Vamos a ver. A ver si consigo pasarme esto. Vamos, vamos. Vamos. No, 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 no. Me dan, me dan. Uy. De la... Menuda me he librado. Ahí está el sello. Pero como que voy a pasar del sello. Madre mía. Estoy... Vamos. Estaba a nada de darme contra los pinchos que tenía el tiburón, eh. Pero bueno. En teoría, nivel completado. Mejor no canto victoria. A ver si me van a matar estos tiburoncitos rosas aquí. Vamos. Y... Bueno. 8000 puntos. No está mal. Y nivel completado. Vale. Vale. Me ha llevado un tiempo, pero bueno. Lo he conseguido. Bueno. Pues 139 estrellas. Y vamos ahora al último nivel. Que es un volcán. Y venga. Vamos allá. Voy a darle al azar. Ya que el nivel final, el castillo, me lo voy a hacer con Mario. Vale. Y este nos toca hacerlo con Toad. Vamos a ver cómo va esto. Vale. El nivel de lava sube y baja. Hay mareas de lava. Lo cual es algo preocupante. Vale. Perfecto. Ya tenemos mi ítem favorito. Cuidado. Bueno. Favorito quizás el de gato. Pero este la verdad es que me gusta bastante también. Vamos Toad. Aquí que hay. Vale. Aquí hay monedas. Aunque yo diría que voy bastante sobrado de vidas. Cuidado. Uy. Vaya. Bueno. Pues nada. Venga. Vamos. Vamos. Vamos Toad. Aquí. Aquí no hay nada. ¿No? No. Es más. Vale. Se ve. Aquí se aprecia bastante cómo va subiendo el nivel de lava. Y únicamente las plataformas verdes. Parece que son las únicas a las que la lava no les llega. Pero bueno. Vamos a ver. No sé si tengo que ir por aquí o... Creo que no. Bueno. A la mierda. Estoy a un toque, chavales. Ahora. Vamos. Ah, vale. Por ahí. Vamos, vamos, vamos. Vale. Bueno. A ver qué hago yo ahora. ¡No! Lo sabía. Bueno. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? A repetirlo. Venga. Vamos allá. Bueno. Empezamos ya. Genial. Le he dado a un botón que no quería pulsar. A ver aquí. Vale. Vale. Por lo menos estamos a dos toques. Ahora. Venga, vamos. ¡No! Pero bueno, en fin. Quería saltarle en la cabeza, pero le he saltado a la boca. Ahora vamos. Eso es. Cuidado. Me van a matar. Bueno. Que vuelven a salir. Vale. Venga. Vamos, vamos. Eso es. A ver aquí. Cuidado. Porque me van a matar otra vez. Madre mía. Madre mía. De la que me he librado. Bueno. ¡Huela! Eso ha estado guapísimo. Esa especie de dragones de lava. Vale. Checkpoint. Y venga. La verdad es que espero que no vuelvan a salir esa especie de dragones. Porque si no va a estar bastante jodido lo del tema de esquivarlos. Pero bueno. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Ya tenemos un ítem. La verdad es que esto ayuda bastante. Cuidado. Vale. Vamos, vamos. ¡No! Maldita sea. Bueno. Vale. Otra vez el dragón este. No me hace mucha gracia el tema de los dragones. Vamos. Me voy a esperar. Vale. Venga. Vamos. Eso es. ¡No! Maldita sea. Madre mía. Bueno. Da igual. A ver. Voy a coger un poco de carrerilla. Bueno. 800 puntos de nada. Pero nivel completado. Y bueno. Llevamos. Nada. 11 minutos de vídeo. Ya he dicho que este vídeo sería bastante corto. Pero bueno. Espero que os haya gustado este episodio 13 de Super Mario 3D World. Y el próximo episodio en teoría será el final. Aunque acabe el juego. Si hay una zona secreta la haré también. Pero en teoría el final de la historia es el siguiente episodio. ¿Vale? Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!